2.20 del mediodía y retomamos la información del caso del alcalde Gustavo Petro. A pesar de la notificación por edicto, sigue firme la suspensión de la destitución, es decir, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La defensa del alcalde indicó cuáles serán los pasos a seguir. Las personas pueden seguir acudiendo a la jurisdicción para presentar sus tutelas cuando ya han amenazado sus derechos fundamentales. Luego de la decisión del Tribunal Administrativo que aceptó tutelas a favor del alcalde Gustavo Petro, los encargados de la defensa indicaron qué pasaría si el Consejo de Estado, que es el encargado de revisarlas, las niega. Puede revocar el fallo o lo puede confirmar. Si lo revoca significa que el fallo de tutela del Tribunal Administrativo pues obviamente ya no produce los efectos que dijo. Y se iría el expediente para una eventual revisión a la Corte Constitucional. Ese digamos es el escenario. Asimismo indicaron que si bien el Tribunal les halló la razón frente a irregularidades en el debido proceso y omisión de evidencias por parte de la Procuraduría, hay aún temas en los que van a trabajar. Todavía hay aspectos que pueden ser motivos de solicitudes de amparo que todavía no han tenido pronunciamiento de ninguna naturaleza. Por ejemplo, la manera y la forma como el señor Procurador despachó las solicitudes que se le hicieron para que se declarara impedido a través de las recusaciones, eso digamos es violatorio del derecho que tiene todo ciudadano a tener un juez imparcial. En este caso, cuando se hicieron las solicitudes de recusación, no se le dieron los trámites correspondientes. Asimismo conocimos que la Presidencia de la República habría dado a conocer al Tribunal Administrativo qué posición tomaría en el escenario hipotético de que la Procuraduría le hiciera llegar una notificación. En alguna de las tutelas, específicamente la que se despidió por la sección segunda, subsección A, allí encontré que hay un documento en donde el Presidente de la República fue requerido por el Tribunal para que manifestara cuál sería su decisión en el momento en que le llegue el fallo del Procurador. Y allí aparece un documento muy claro de la Presidencia de la República en donde dice que se acataría la decisión del Procurador. Para los expertos jurídicos, esta posición de la Presidencia representa un riesgo para el proceso del alcalde Gustavo Petro, por lo cual las medidas cautelares se podrían dar antes de que la Corte Constitucional se pronuncie.